Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer vuestros propios pendientes para regalar en estas fiestas o también para vender En este set que compré en Bidicraft tienes todo lo necesario Tiene los ganchitos para hacer el colgador del pendiente y tiene cortadores de diferentes modelos y tamaños Como veis, en esta cajita tienes todo lo necesario Para hacer los pendientes voy a utilizar goma eva o foami de color blanco y una troqueladora para recortar Voy a cortar dos de cada uno de los modelos para el pendiente derecho y el pendiente izquierdo Pongo los troqueles o moldes sobre la goma eva Los meto en la troqueladora y como veis se cortan ¿Veis? Cortamos las formas de los pendientes Voy a cortar un par de ellos, de cada una de las formas Ya he cortado la goma eva y veis, ya tengo un par de pendientes de algunos de los modelos, no de todos Hay muchos más, lo que pasa es que solamente he cogido estos ocho pares Ahora los voy a decorar de diferente manera Estos los voy a pintar con pintura a la tiza en color verde Estos aretes o pendientes los podéis regalar en navidades o también los podéis vender Como tiene tantos moldes diferentes, tantas formas diferentes Podéis hacer infinidad de combinaciones Bueno, voy pintando las hojitas con esta pintura a la tiza en color verde pero también puedes hacerlo con pintura acrílica Voy a decorar las hojas de monstera con este gel de brillantina Este gel cuando seca, fijaros que bonito, queda brillantina en color plata Con un pincel finito lo voy a aplicar en la punta de las hojas de monstera El siguiente modelo de pendiente lo voy a pintar con este color azul Para decorar los rombos voy a utilizar pasta granosa Esta pasta es de la línea Remidas y la voy a mezclar con pigmento dorado Este es un pigmento en polvo que tiene muchísimo color Voy a mezclarlo con la pasta granosa para formar una pasta en color dorado Una vez que esté bien mezclada voy a decorar los pendientes con esta pasta dorada Utilizo la espátula para aplicar la pasta sobre el pendiente Ya se ha secado la pasta granosa Y fijaros como ha quedado Súper chulo, muy original Y ahora vamos a aplicar un poquito de brilli de color dorado que es gel de color dorado sobre la pasta granosa dorada también Vamos a dar un pequeño toque de brilli brilli Con esto quiero darle un toque festivo a los pendientes ya que es un regalo navideño Quiero darle un poco de brillo y alegría navideña Una vez que hayamos decorado con este gel de brillantina los pendientes lo tenemos que dejar secar para que el gel se seque completamente y la purpurina quede adherida Ahora voy a pintar estos circulitos con la pintura dorada Con un color marrón oscuro casi negro voy a pintar estos tres modelos Con estos dos colores voy a pintar los dos modelos que me quedan Yo estoy utilizando los colores que me gustan a mí Por supuesto tú puedes utilizar los colores que más te gusten Para la decoración de este pendiente vamos a utilizar el gel adhesivo Es de la línea remidas y se utiliza junto con el pigmento Este gel además de ser adhesivo para el pigmento crea textura Así que podemos hacer un poquito de rugosidad con el pincel Lo vamos a aplicar con un pincel muy fino vamos a pintar pero al darlo de una forma digamos espeso vamos a crear una rugosidad y unas líneas con el pincel que después se van a quedar marcadas y va a quedar muy chulo Una vez aplicado el gel tenemos que dejarlo secar para que adquiera un estado mordiente eso quiere decir que se queda un poquito pegajoso y de esta forma ya se queda pegado el pigmento cuando lo apliquemos Así que terminamos de aplicar el gel lo dejamos secar y después continuamos con el pigmento Ya se ha secado el gel y ahora vamos a utilizar un pigmento en polvo de color perla Lo aplicamos con el pincel por encima de la zona donde habíamos puesto el gel y ahora se queda un color perla precioso Limpiamos el excedente y se nos va a quedar un pendiente súper bonito ¿Veis? El tono perla Ahora tenemos que limpiar la zona donde no hay gel Lo damos con el pincel y limpiamos muy bien para que el pigmento se quite de las zonas donde no había gel puesto y ahora queda perlado Vamos a hacerlo en el otro Y ya tenemos un par de pendientes terminados Vamos con los siguientes A estos también le habíamos aplicado el gel y ahora le vamos a dar pigmento dorado Aplicamos el pigmento en polvo con el pincel por encima de la zona donde estaba puesto el gel ¿Veis? Y se queda pegado y queda cromado súper chulo Limpiamos muy bien la zona donde no hay gel puesto para que se quede negro y ya tenemos otro par de pendientes terminados A este modelo le he puesto agua adhesiva de color blanco y le he dejado secar para pegar el pigmento y le voy a poner pigmento de polvo color plata Como veis precioso Ha quedado ahí las rayitas cromadas preciosas A esto le he puesto agua adhesiva color negro y ahora le voy a poner el pigmento dorado Una vez aplicado el pigmento vamos a limpiar muy bien para que no queden restos y se quede la parte negra con un negro absoluto Ya tengo todos los pendientes decorados y ahora voy a aplicar una capa de barniz satinado para terminar de sellar los productos y una vez seco el barniz ya solo me queda colocar los enganches del pendiente como decía al principio en la misma cajita incluyen todos los enganches y aquí tenemos el trabajo terminado una idea preciosa para regalar o para vender recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo así como un código de descuento por si quieres comprar la cajita con los pendientes y los moldes para cortarlos si te ha gustado este vídeo déjame un comentario dale a like y no olvides compartirlo en tus redes sociales porque así me ayuda a que el canal siga creciendo y nada más me despido un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos y nos vemos en el próximo vídeo